Dice, en número irracional conocido como número de oro, phi es la mayor de las soluciones de la ecuación x cuadrado menos x menos 1 igual a 0 Se calcula el valor de phi redondeado a las milésimas Hago la ecuación del segundo grado, sería menos b, 1 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado, menos 4 por a por c, partido 2 por a ¿Qué de qué queda? 1 más menos raíz de estos 4 más 1 es 5, partido 2 Ahora bien, me dicen la mayor de las dos soluciones, la mayor es la que va a tener menos y esto da Lo voy a poner con todos los decimales para redondearlo 1,618, 0, 33, 989 Y lo redondeo a las milésimas Como esto es un 0, podemos verlo Bueno, pues ese número aparece en... ¿Cómo es posible decirlo? Por ejemplo... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Por qué qué? Porque aparece en el medio Es la relación que hay entre esto y esto Esto es 1,618 veces esto La tarjeta que hay, todo, siempre ¿Vale? Entonces es una relación que aparece en muy su sitio ¿Por qué? Cierta... Fíjate que nosotros también somos... No exactamente Pero también tenemos esta forma Un rectángulo Como un poquito más estrecho Pero... Aparece en un montón de sitios De la naturaleza Y también nosotros lo estamos usando Número de...